¿Qué tal? Buenas tardes a esta hora en el sector Paquilla, aquí en el Cantón Bucay, continúan los trabajos de remoción de escombros. Tras el deslave ocurrido a la madrugada de hoy, que deja como saldo cinco víctimas que lamentar. Cuatro miembros de una misma familia y una persona que justamente vivía en uno de los departamentos de las casas afectadas. Esto y otros detalles en el siguiente reportaje. Es el momento en que rescatistas de la Comisión de Tránsito y voluntarios ayudaban a cargar los cadáveres de los hermanos Aguilar. Una niña de tres años y un niño de cuatro, bajo la mirada de angustia de testigos. Consternados en que la tierra continúe cediendo. Yo lo pedí a mi Dios, decía el Señor cuida mi casa, cuida mi familia, nada más. El techo, todas las paredes se cayeron encima, mi casa quedó hecho nada. El deslizamiento del Cantón Bucay se reportó la madrugada de hoy. El estruendo despertó a todos tras escuchar gritos y desesperación de quienes pedían ayuda. Solamente sentimos que se... yo en mi casa solamente sentí que me cayó una piedra grandota encima. Los fallecidos son Francisco Aguilar, su esposa Roxana Murillo y sus dos pequeños hijos. Además, un joven que alquilaba un departamento justo en las casas afectadas. En total son cinco víctimas. Este ya no es el primer caso. Hubo otro caso por acá que se bajó un aludón de tierra, igual a una niña, una señora, una ancianita, la sepultó. El alcalde de Bucay hace un llamado a las autoridades de esta provincia y de todo el país para que le proporcionen maquinarias necesarias y prevenir los eslaves, ya que manifiesta que constantemente este talud amenaza con caer a lo largo de la avenida Paquilla. Estamos totalmente en una situación de riesgo. El cantón está sintiéndose afectado por los deslaves, las crecientes de los ríos, sobre todo el río Chimbo, que también es una amenaza total. Ya tenemos el ingreso del río a ciertos sectores. Inclusive está por colapsar la vía férrea. Pero es importante recomendarles ahora que quienes viajen hasta este cantón deben tomar la vía alterna que conduce al centro. Pues mientras duren los trabajos de remoción de escombros en la avenida Paquilla, esta vía va a mantenerse cerrada. Es todo cuando puedo informarles. Ustedes continúan con más.